Música Ya se acerca una nueva agrupación Avanza en este parco central Los caporales de San Simón Los caporales de San Simón Caporales universitarios Música 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 Eso, eso, eso Y ya estamos recibiendo A la próxima agrupación De la mano de su coordinadora La señora Gloria Belandés Y ya le damos la bienvenida A la filial Filial Salcimón Salta Argentina Música Música Eso, eso Ahora El cuerpo femenino de Caporales Encabezando San Simón Selleza de ingeniería Nominarian los apliques Música Eso, eso Y bailan las filiales A noches Y esta es la copa San Simón Filial Salcimón Y esta es la copa San Simón Viva Filial Salta Filial Salta De caporales universitarios De San Simón Contado el 22 de noviembre Filial Salta Filial Salta Filial Salta Filial Salta El cuerpo femenino Encabezando E ingresando al campo central Filial Salta Los caporales Los caporales Con su maestría Con su escritor Música Y vamos acompañando Al que pueda Con las palmas Música Música O Música Y este es la copa, San Simón Gilial Santa Nos va arramando toda la sapiencia San Simón Gilial Santa Y este es la copa, San Simón Gilial Santa Y este es la copa, San Simón Gilial Santa Y este es la copa, San Simón Gilial Santa Y este es la copa, San Simón Gilial Santa Ahí están los capabales Desplomando todo en este palco central El cuerpo de capabales Desplomando todo en este palco central ¡Gracias!